Hola, mi nombre es Laura Flores y estoy en la tercera cumbre de innovación en envases plásticos en el World Trade Center en Ciudad de México. Me encuentro con una de nuestras conferencistas, Carola Moya. Carola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Carola, háblanos un poco de ti y de la trayectoria que has tenido en la industria del envase. Mira, yo principalmente vengo del mundo del retail. Mi especialización tiene que ver con los consumidores. Y en el mundo del envase hemos llegado, junto a mi consultora, que es Santiago Slow, a trabajar desde el consumo circular. Ese ha sido el principal acercamiento porque nos especializamos en estilos de vida. Y como han ido cambiando todas estas tendencias de los nuevos consumidores, vinimos con nuestro expertise que tenía que ver con el marketing a poder aportar al mundo del envase esta herramienta que es súper necesaria para poder entender las necesidades de los consumidores y también las nuevas tendencias a nivel de políticas públicas, internacionales y también, obviamente, los intereses y los valores que están teniendo estas nuevas necesidades. Hablemos un poco de esa evolución que ha habido en el mundo del retail y de cómo están cambiando las necesidades del consumidor. ¿Qué es lo que tú has observado? Mira, los consumidores cada vez quieren que, obviamente, las empresas estén más alineadas con sus valores. Y para eso, las empresas tienen que cambiar sus propios valores. Tienen que hacer un cambio interno dentro de su ADN y alinearse con cuáles son las necesidades y las problemáticas que a estos nuevos consumidores les importan. Y ahí tenemos estas nuevas generaciones, los millennials, los centennials, que son mucho más estrictos. El desde que le piden a las empresas tiene que ver con la sustentabilidad. Ya no es un valor extra, es lo mínimo que les piden. Y para eso, las empresas están súper al debe. Y también pasa mucho con el tema de las políticas públicas, que lo están obligando a cambiar. Entonces, las empresas, si no lo hacen de manera orgánica, se van a ver asfixiados, abrumados y no van a poder tomar decisiones de manera paulatina y que no les afecte económicamente tan drásticamente ni tampoco que no puedan responder a estas nuevas necesidades que le exigen los consumidores. Concretamente, ¿cuál es el mensaje que tú vas a transmitir a través de tu conferencia en esta cumbre? Mira, la conferencia que voy a dar tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con las nuevas tendencias, las nuevas exigencias que tienen los consumidores. Vamos a hablar de consumo sustentable, ya que obviamente el consumo sustentable va más allá de lo medioambiental. Tiene que ver también con economía y también tiene que ver con lo social. Entonces, lo que vamos a hablar desde aquí tiene que ver con la economía circular, cómo es la nueva comunicación que le exigen los consumidores a las marcas y la necesidad de incorporar al consumo circular. Porque si los consumidores es imposible que la economía circular logre tener efecto y sea eficiente. Y quisiera preguntarte, ¿qué opinas de un nuevo evento como la Cumbre de Innovación y por qué es relevante para los brand owners o para los fabricantes de envases participar en este evento? Mira, a mí me parece súper relevante esta cumbre por el tema de la innovación. Porque finalmente es donde se congregan las empresas y las nuevas necesidades y finalmente se hacen una sinergia y se puede tener una mirada mucho más sistémica y multidisciplinaria. Por lo tanto, el venir acá, estar acá, enriquece profundamente la industria a nivel latinoamericano. Así que me parece muy relevante.